En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra gracia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si uno mira los medios de comunicación, pronto se da cuenta de una realidad. Y es que, en su gran mayoría, son hostiles al mensaje del Evangelio y a la gran mayoría de los valores que nosotros predicamos como creyentes. Por ejemplo, póngase usted a recordar cuando fue la última vez que vio una película o una novela de gran difusión en canales públicos, no canales católicos específicamente, una novela que hable bien de la Iglesia. Las noticias sobre abusos sexuales, las noticias sobre robos, divisiones, esas están continuamente ahí. Pero algo que hable bien de la fe, de la Iglesia, del Evangelio, es escasísimo. Hace unos años, si retrocedemos unos 40 años, aquí por ejemplo en Colombia, había prácticamente un solo periódico, impreso pues en papel, era lo que había en ese momento. Ahora la gente se entera mucho más a través de Internet. Había un periódico, el periódico El Siglo, era un periódico de tendencia más bien conservadora y podríamos decir favorable a la Iglesia. También en Antioquia había algún periódico que tenía un poquito esa tendencia, pero estos han ido disminuyendo su circulación hasta prácticamente desaparecer. Los dos grandes periódicos impresos de nuestro país, Colombia, son El Espectador y El Tiempo. Y ambos son indiferentes a la Iglesia o si no hostiles a la Iglesia. En su gran mayoría puede haber alguna noticia de excepción, pero en general son hostiles y agrios en contra de la Iglesia. Además de eso están difundiendo continuamente cosas contrarias al mensaje del Evangelio. Por ejemplo, piense usted lo que sucede con el periódico El Tiempo. El periódico El Tiempo tiene una revista desde hace años, una revista que se llama Carrusel. La revista Carrusel se supone que trae pues algunos temas un poco más ligeros, más livianos, temas de farándula, temas de moda, maquillaje, tal vez algunas entrevistas. Pero si usted mira con más detalle, entonces encuentra cosas como estas. Lo que voy a decir es fastidioso, es un poco escandaloso, pero de eso se trata, de darnos cuenta de las cosas. Si usted observa, la revista Carrusel tiene, esa llega a muchísimas partes, llega a mi convento también, llega a miles y miles de hogares en este país, destaco ese hecho. Entonces tiene una sección de sexología. Cada viernes sacan algún artículo de sexología, siempre exaltando el placer, siempre exaltando las experiencias nuevas, la búsqueda de nuevas sensaciones. Por lo menos en dos ocasiones me he encontrado verdaderos tutoriales para enseñar a las niñas, sobre todo a las niñas, hay un gran deseo de corromper a la mujer, enseñar a las niñas las delicias de la masturbación para que pronto empiecen a masturbarse, utilicen juguetes sexuales y cosas parecidas. Eso llega a millones de hogares, seguramente, en este país. Entonces, uno se da cuenta que los medios de comunicación, por una parte son implacables con la Iglesia, reconozco, por supuesto, que hay cosas asquerosas que pasan en la Iglesia, pero de lo bueno no hablan, de lo bueno no hablan. Hace un rato, en el desayuno, me estaban compartiendo ustedes sobre esa obra tan hermosa que tienen en el norte de Bogotá, como decenas, yo creo que centenares de niños y jóvenes han sido rescatados del mundo de las pandillas, de la droga, de ser atracadores. Es una obra lindísima. Yo no tenía ni idea de que eso existía, eso no sale nunca en los medios. Pero, por supuesto, si una religiosa resulta en algún escándalo de plata, de sexo, inmediatamente estará en las noticias. Entonces, uno se da cuenta de eso. Uno se pregunta, ¿por qué realmente esa es la norma en los medios de comunicación? A través de Internet yo estoy suscrito a numerosos canales de noticias. Yo estoy suscrito a canales de noticias en China, en Rusia, en Arabia Saudita, en Francia, en Inglaterra. Y, bueno, miro noticias de muchas partes, Estados Unidos, de mi país también, España. Y puedo decir con conocimiento de causa, realmente la hostilidad es generalizada. Es decir, uno ve que es muy poco lo que se dice a favor de la Iglesia. Y muchas veces lo que se dice a favor de la Iglesia es tomando algunas palabras del Papa e interpretándolas del modo que ellos consideran más útil a sus intereses. Por eso hay que pedirle mucho a Dios que le dé sabiduría, una sabiduría realmente sobrenatural al Santo Padre, porque sus palabras siempre las utilizan mal. Entonces, ahora no, sino hace unos años, él dijo aquella expresión, refiriéndose a las personas homosexuales, si están queriendo llevar una vida cristiana, ¿quién soy yo para juzgarlo? Esa es la frase completa. Pero, los medios de comunicación se quedaron solo con el pedacito de quién soy yo para juzgar, quién soy yo para juzgar. Entonces, presentan al Papa prácticamente como un defensor del lobby gay y de todos estos intereses LGBT, lo cual realmente no es cierto. Yo y muchos otros quisiéramos que el Papa fuera mucho más claro, pero poco a poco ha sido más claro. Por ejemplo, el año pasado, 2018, dio unas declaraciones muy claras hablando específicamente sobre este tema y diciendo, mire, la verdad es que el mundo de la vida consagrada, el mundo del sacerdocio, no es para estas personas. Para una persona que tiene una tendencia homosexual asentada, profunda, una cosa es una tentación que alguien pueda tener, pero aquí estamos hablando de una línea profunda de comportamiento. El Papa dice, la vida religiosa no es para esa persona. El sacerdocio no es para esa persona. Entonces, ¿qué dicen los medios de comunicación frente a estas otras declaraciones del Papa? Entonces, dicen que en realidad, pues, él parecía, pero no era. Es decir, parecía que iba a dar una apertura, pero en realidad no la dio. Bueno, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo de lo que significa este tema de lo que llamamos usualmente la izquierda. La realidad, si nosotros miramos nuestros países de Latinoamérica, es preocupante. Tenemos el caso de Bolivia. El señor Evo Morales trata de justificar un cuarto periodo presidencial a través de un referendo. Hace una consulta en todo el país y el referendo dice no. Y entonces él pasa por encima del referendo y dice, pues, de todas maneras voy a ser candidato. Y el organismo electoral equivale a lo que nosotros llamaríamos tal vez aquí registraduría o consejo electoral, no sé el nombre que tenga en cada país. Entonces dice, sí, tiene razón, puede volver a representarse. O sea, el referendo dijo no. Y este señor igual se presenta. Tenemos otras historias preocupantes. Sabemos lo que está pasando en Venezuela. Sabemos lo que está pasando en Nicaragua. Sabemos lo que está pasando ya hace 60 años en Cuba. Entonces son situaciones que preocupan. Sobre todo porque, con la posible excepción de Ecuador, donde estaba sucediendo algo muy semejante, muy, muy semejante, con la posible excepción de Ecuador, da la impresión de que allí donde la izquierda política pone su pie, o mejor dicho, su bota, no la quita. No la quita. Entonces tenemos lo de los medios de comunicación, tenemos este panorama político. Un panorama que le llena a uno de amargura, ¿no? Después de tantos años del gobierno de los Kirchner en Argentina, uno esperaba que hubiera un cambio, y parecía que era un cambio este señor Macri. Pero la verdad es que él, lo mismo que muchos otros gobiernos, como lo que pasa en Chile, se ha arrodillado delante de una cosa que algunas veces llamamos el nuevo orden mundial. Es decir, esa tendencia a imponer las mismas leyes en todas partes. Uno se pregunta, ¿quién está detrás de esto? ¿Por qué en todas partes leyes de aborto, en todas partes matrimonio de homosexuales, en todas partes eutanasia? ¿Por qué eso en todas partes? ¿En qué consiste esa estrategia global, podríamos llamarla? Esa estrategia global, que por supuesto afecta mucho la vida cristiana. En nuestra charla pasada hablábamos de los factores, los factores sociales. Y uno de los factores sociales que más frenan el avance del Evangelio son las tradiciones familiares y culturales. Allí donde hay tradiciones familiares y culturales favorables a la Iglesia, se sostiene mucho más el Evangelio. Donde no existen esas tradiciones, el avance es lento, casi microscópico. Es algo muy lento, muy complejo. Entonces, por supuesto, toda esta globalización del aborto, globalización del desorden homosexual y todo ese tipo de cosas, pues eso tiene una incidencia. Una incidencia que consiste en que la gente se aparta masivamente de la Iglesia. En los últimos, hace poco leí una estadística concretamente de Chile. Si comparamos el Chile de hace 20, 30 años y el Chile actual, pues hace 20 o 30 años, la práctica católica en Chile estaba en el orden del 70, 80%. Se confesaban católicos. Actualmente, a duras penas se pasa del 50%. Años de gobiernos de izquierda y de gobiernos socialistas en Brasil han llevado también a una situación en la que el catolicismo ha perdido algo así como un 20 o un 30% de la población. Si usted piensa el número de habitantes de Brasil, usted se da cuenta del impacto que esto tiene. Entonces, tenemos que preguntarnos ¿Por qué se da ese surgimiento global de lo que usualmente llamamos la izquierda? Y eso es un poco lo que vamos a conversar ahora. Es un tema bastante sociológico, como ya lo indica el título, es un tema bastante sociológico, pero es un tema que nos toca directamente, que tiene incidencia directamente sobre nosotros. ¿Cómo se nota por esas estadísticas que he dicho? El caso de España es muy interesante. El presidente del gobierno, que es de lo más socialista que ha habido en España en los últimos tiempos, este señor, el presidente del gobierno, se llama Pedro Sánchez, no tiene ningún problema en felicitar a los musulmanes por la terminación del Ramadán. Cuando culmina el mes que ellos consideran santo, del Ramadán, mes de ayuno y mes de más oración y todo aquello, cuando termina el Ramadán, esa fiesta musulmana de la culminación del Ramadán es muy importante para los musulmanes. Y Pedro Sánchez no tiene problema en felicitar a los musulmanes. Pero, llega la Navidad, llega la Pascua, silencio. Más bien ver cómo se puede montar un escándalo en contra de la iglesia o algún problema. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta eso? Bueno, vamos a verlo de una manera muy resumida, muy simplificada. Es lo que ustedes tienen ahí en nuestro tablero. Bueno, esto empieza, esto hunde sus raíces en la época del Renacimiento y de la Ilustración. Renacimiento, siglo XVI. Ilustración, siglo XVIII. En el Renacimiento se dan movimientos humanistas muy fuertes que muchas veces desprecian las tradiciones de la iglesia. Pero lo más notable del Renacimiento, lo que quiero destacar más, es el papel del protestantismo. El protestantismo es a la vez fruto y también causa de este proceso que luego vamos a ver en una segunda etapa en la Ilustración. ¿Por qué el protestantismo es tan fuerte? Porque el protestantismo supone la entronización de la subjetividad humana. El lema de Lutero es Mi Biblia y mi conciencia. En cuanto se da ese paso a la subjetividad, la idolatría de la subjetividad humana, se pierde la referencia de una moral objetiva y se pierde la referencia de una autoridad moral pública. Dicho de otra manera, la verdad moral deja de existir. Ya no existe una verdad moral. Los protestantes se engañan. Los protestantes creen que la Biblia les asegura esa verdad moral. Pero por supuesto hay un engaño ahí. ¿Y en qué consiste el engaño? En que como la Biblia es de interpretación privada, cada uno saca lo que quiere. Entonces la interpretación privada lleva, por ejemplo, a que una persona, un protestante africano diga la Biblia condena claramente la práctica homosexual. Mientras que otro protestante en Inglaterra dice la Biblia afirma la primacía del amor, la misericordia y la mansedumbre. Y en realidad la sexualidad no es tan importante. Por dar solo un ejemplo. Entonces, el protestantismo implica la desaparición de la verdad moral objetiva. Y si desaparece la verdad moral objetiva, desaparece la autoridad moral pública. ¿Y quién era la autoridad moral pública? Pues la Iglesia. La Iglesia Católica. Entonces, la desaparición de la verdad moral objetiva por la entronización de la subjetividad que es lo que hace Lutero produce la desaparición de la autoridad moral pública. Cuando desaparece la autoridad moral pública, ¿qué le queda al protestante? Le queda una Biblia interpretada subjetivamente, lo que cada uno quiera sacar de ella. Y le queda otro criterio. Ese otro criterio es la prosperidad. Sabemos que Dios está con nosotros porque somos ricos y poderosos. Así nacieron, de hecho, los Estados Unidos. Esa mentalidad de que somos una nación especial, de que somos una nación bendecida, eso es muy importante para los norteamericanos. Y es algo que está muy detrás del imperialismo norteamericano. Nosotros somos los que tenemos a Dios de nuestro lado. Y sabemos que Dios está de nuestro lado porque somos tremendamente prósperos, tremendamente exitosos. Dios está con nosotros. Entonces, el protestantismo, ¿qué es lo que aporta el protestantismo en esta historia? La entronización de la subjetividad. Y la entronización de la subjetividad supone la desaparición de la verdad moral objetiva. Y la desaparición de la verdad moral objetiva supone la desaparición práctica de la autoridad moral pública. La desaparición de la autoridad moral pública significa el desprecio a la ley natural y la entronización de la ley positiva. Ley positiva es la que se consigue por medio de acuerdos en parlamentos o cámaras legislativas. Y una vez que la moral depende de la ley positiva y depende de cámaras legislativas, puedes hacer lo que quieras con una sociedad. Porque ya de ahí en adelante todo consiste en presionar, amenazar o sobornar a los legisladores. Y ya puedes lograr que aprueben lo que tú quieras. El daño que ha causado el protestantismo es brutal, absolutamente brutal. Y es muy difícil reponernos de eso. Nosotros como sociedad global, como mundo, como civilización, hemos sufrido una estocada terrible con el protestantismo. Y parece una cosa relativamente pequeña. Simplemente la subjetividad, pero es que la subjetividad te lleva a eso. Les repito, para despedirnos del tema del protestantismo, les repito la secuencia. Lutero y los de su grupo, los de su estilo, entronizan la subjetividad. Mi Biblia y yo, lo que yo entienda, lo que yo comprenda, lo que a mí me parezca. Lo de la Biblia es una tontería en ese caso. ¿Por qué? Porque luego la Biblia la interpretas como quieras. Y todos sabemos que en la Biblia se pueden encontrar pasajes casi en cualquier sentido. Eso supone la desaparición de la verdad moral objetiva. Que supone la desaparición de la autoridad moral pública. Que supone el desprecio de la ley natural. Que supone la entronización de la ley positiva. Es decir, el resultado de la gestión de cámaras legislativas. Ahí tienes ya perdido el partido. De manera que a comienzos del siglo XVI ya tenemos indicios de esta tragedia. Por supuesto, las personas que viven ese proceso son personas que no soportan una moral que ellos llamarían impuesta. Para ellos es una moral impuesta. ¿Quién es el Papa para decirme con quién tengo que dormir yo? Yo veré si duermo con hombre, con mujer, con un animal, con un robodo. Yo veré qué hago. ¿Quién es el Papa para decirme? Esa es la actitud que surge del protestantismo. No hay verdad moral objetiva. No hay autoridad moral pública. Por consiguiente, nadie puede decirme lo que yo tengo que hacer. Y por consiguiente, toda la iglesia resulta un estorbo. Un terrible estorbo. El segundo capítulo de esta historia que es muy pero muy influyente es el capítulo de la ilustración y la revolución francesa. Tenemos que saltar del siglo XVI al siglo XVIII y tenemos que saltar también al tablero donde están unos mínimos apuntes. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en la Edad Media había un modelo de sociedad que podemos caracterizar bastante bien con la palabra estático. Era una sociedad estática. ¿Estática en qué sentido? En el sentido de que los roles sociales se perpetuaban en el tiempo y en las generaciones. Las autoridades estaban claras. El orden social estaba claro. Lo más paradójico del cuadro que les estoy presentando es que esa sociedad estática la encontramos al principio de esta historia y esa sociedad estática es la que quiere finalmente la izquierda. Es decir, que para siempre y por los siglos de los siglos nosotros sigamos mandando. O sea, el dinamismo de la sociedad propuesto por los movimientos como la Revolución Francesa como el Comunismo como el Socialismo es un dinamismo en realidad artificial y provisional porque de lo que se trata es de llegar nuevamente a una sociedad estática pero una sociedad estática en la que quienes mandan no son la nobleza y el clero sino quienes mandan son el partido. Eso es de lo que se trata. Pero de lo que se trata es de llegar a una sociedad estática. Pero bueno, vamos poco a poco vamos poco a poco mirando este proceso porque esto es muy interesante y esto le ayuda a uno a comprender muchas cosas y le ayuda a uno a entender en qué mundo vive uno y también qué tipo de adversarios sobre todo mentales e intelectuales hemos de vencer si queremos que nuestra gente empiece a tener una mente más libre. Entonces ¿qué sucede en el siglo XVIII? Es algo que ya venía desde el siglo XVI en el siglo XVI tienen una gran importancia los comerciantes los mercaderes los comerciantes son enormemente importantes pero ellos tenían un lugar muy modesto en la escalera del poder en la Edad Media donde mejor se describe esta situación es en Francia en Francia había como tres grandes grupos que la gente de la época llamaba tres estados entonces hablaban de un estado que es la nobleza otro estado que es el clero y otro estado que es el pueblo pero el pueblo incluía a quienes a todos los demás los que no eran nobleza o clero todos los demás son pueblo pero en ese pueblo hay dos grupos de personas que son los comerciantes y los intelectuales en el siglo XVI los comerciantes cada vez tienen más importancia y en el siglo XVIII los intelectuales cada vez tienen más importancia entonces los comerciantes y los intelectuales eran grupos minoritarios dentro de una gran masa que se llamaba el pueblo pero estos comerciantes no quieren ser simplemente pueblo ellos quieren también una tajada del poder por eso ellos empujan hacia una sociedad de tipo dinámico donde haya movimiento en el poder donde haya movilidad social eso es lo que están buscando estos comerciantes un ejemplo típico es lo que sucede en la hermosa ciudad de Venecia entonces la Venecia o la Génova del siglo XVI son ciudades en donde se presenta un tremendo comercio hay familias fabulosamente ricas es interesante ver un poco de la historia de la Italia de aquella época ahí es donde aparecen familias como los famosos Medici son familias muy ricas pero dentro de la escalera social dentro del esquema oficial de las cosas ellos son simplemente pueblo entonces esos comerciantes por allá siglo XVI siglo XVII que son tan ricos ellos también quieren cuotas de poder y se van infiltrando en el poder es una historia que repito vale la pena conocer como hagamos un pequeño paréntesis para comentar algunas de las estrategias de estos italianos siglo XVI XVII que hacían ellos por ejemplo ellos eran los grandes patronos de los artistas eran los grandes mecenas los que favorecían a los grandes artistas y muchos de ellos le regalaban a la ciudad en la que vivían le regalaban hermosísimas obras de arte que hoy valdrían millones de dólares regalo de la familia Medici para la ciudad por supuesto cuando los ciudadanos ven semejante regalo semejante embellecimiento que es una obra pública pero hecha por manos privadas eso trae mucha fuerza y trae mucho poder a esas familias y así estas familias se van volviendo cada vez más influyentes ellos entonces empiezan a entrar a lo que en nuestros países se llama el consejo de la ciudad y que en varios de estos sitios se llamaba la señoría la señoría es el grupo de los señores son los señores los señores o sea realmente todos estos comerciantes quieren poder y muchos de ellos logran poder logran poder también poder dentro de la iglesia hay el caso de una familia española de comerciantes y navegantes que empieza a crecer y a crecer su poder y luego llega a Italia y en Italia despega de una manera impresionante estoy hablando de los Borgia tienen origen español y van creciendo creciendo en Italia y ellos se dan cuenta de que sus tierras y su dinero valen mucho entonces la gran obsesión de los Borgia también de los Borgia cardenales y obispos y sacerdotes la gran obsesión de ellos es no perder la tierra que hemos ganado y el dinero que hemos ganado entonces los papas Borgia por ejemplo tienen esa obsesión ellos tienen más fidelidad a su familia que a Cristo o a lo que sea Cristo no importa realmente tienen fidelidades a su tierra y hay que acumular la tierra y hay que acumular eso esto demuestra hasta donde llega la fuerza de la codicia de aquellos comerciantes por supuesto los acontecimientos propios del descubrimiento de América y la conformación de distintos imperios imperio francés imperio español estos imperios pues no hacen sino acelerar el proceso del que estamos hablando bueno volvemos al siglo XVIII hay otro grupo de personas que oficialmente eran pueblo pero que también quieren surgir y estos van a escribir una nueva Biblia esa nueva Biblia se llama la enciclopedia entonces la enciclopedia es una nueva mirada sobre el mundo en la cual no entra que Dios le habló a Moisés que Dios le habló al profeta que el ángel le habló a María cállate con todas esas supersticiones quita todas esas fábulas ahora tenemos vea la razón la diosa razón ahora tenemos la racionalidad entonces en nombre de la diosa razón los comerciantes obraban en nombre del dios dinero estos obran en nombre de la diosa razón los ilustrados quieren meterle dinamismo a la sociedad quieren crear movimiento en la sociedad movilidad social que es lo que se busca la creación de poder lo que hicieron los comerciantes del renacimiento pero sobre todo lo que hicieron los intelectuales del siglo XVIII ha marcado desde entonces profundamente nuestra sociedad occidental nuestro modo de ser civilización ¿qué es lo que ha sucedido? básicamente se lo voy a decir en esta frase las herramientas de creación de poder que se inventaron esos señores son las mismas que sigue utilizando la izquierda hoy exactamente las mismas por eso hay que conocer este proceso entonces le voy a describir cuál fue la máquina fue una máquina de creación de poder que se utilizó en la revolución francesa que luego la toma el comunismo que luego la toma el socialismo y que llega hasta nuestros días en forma de izquierda política nuevo orden mundial o lo que sea ¿qué fue lo que les faltó a aquellos comerciantes del renacimiento? los comerciantes del renacimiento es decir los Medici los Borgia y todas estas familias tremendamente influyentes ¿qué hicieron para conseguir poder? mira lo que ellos hicieron fue irse infiltrando en las estructuras ellos se fueron metiendo en las estructuras por ejemplo lo que decíamos de la señoría eso es una estructura de poder que existía en esa época algo parecido a lo que en España llaman los ayuntamientos o los consejos de nuestros municipios aquí ese procedimiento es muy lento muy lento y favorece a muy poquitas personas el mecanismo de los franceses es mucho más rápido y produce un verdadero terremoto un cambio realmente drástico lo tienes descrito ahí ¿cómo funciona esto? esto es una máquina de creación de poder esta es la historia del comunismo del socialismo y de toda la izquierda ¿cómo funciona la máquina? primero se identifica una población llamada población víctima ¿cuál era la población víctima para Marx el proletariado inglés o alemán o francés él nunca pensó en Rusia despreciaba a Rusia y fue en Rusia donde primero le funcionaron las cosas entonces primero identificar una población víctima ¿cuál es la población víctima para Mao Zedong los campesinos empobrecidos que tienen que pagar tremendos tributos inmensos tributos al emperador población víctima ¿cuál es la población víctima en nuestro tiempo hay varias por ejemplo las mujeres entonces ahí viene el feminismo el feminismo se alimenta de esto el feminismo se ha montado en esta máquina población víctima las mujeres las mujeres que son maltratadas las mujeres que son excluidas mujeres discriminadas mujeres violadas mujeres a las que no se les toman en cuenta sus derechos otro tipo de población víctima homosexuales como es un grupo realmente minoritario en un país como Inglaterra menos del 3% de la población se identifica como homosexual y eso forzando las cifras porque no son ni siquiera personas que estén viviendo en una relación homosexual permanente como es una población tan pequeña entonces por eso le juntan tantas letras L G B T Q I porque les suman tantas letras tratando de hacer un grupito mayor y ustedes notarán que siempre se habla del colectivo LGBT la comunidad LGBT es tratando de crear crear población víctima la población víctima ¿cuál es la población víctima para Hugo Chávez? población víctima es el pueblo empobrecido que siempre ha recibido promesas y burlas de los políticos de turno ¿cuál es la población víctima para Evo Morales? los indígenas y muchos otros siempre se apela a los pobres ¿cuál es la población víctima para este nuevo presidente de México López Obrador? ¿cuál es la población víctima? pues los que siempre han sido traicionados por la corrupción de los partidos tradicionales entonces esta máquina que es la máquina del poder siempre empieza con la población víctima ¿qué hay que hacer con esa población víctima? hablarles ¿para qué? la palabra clave está el paso fundamental que es el que proviene del corazón amargo de Carlos Marx la palabra clave es división es decir desde su nacimiento esta máquina de poder se apoya en la separación y en la división es decir el gran enemigo de la izquierda es la reconciliación porque de lo que se trata es de generar odio la fuerza de esta máquina que crea poder es el odio entonces ¿qué es lo que dice Carlos Marx como último grito de guerra al cerrar su obra archifamosa el capital proletarios del mundo unidos nada tenéis para perder sino vuestras cadenas eso es el lenguaje de la izquierda es decir ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a unir la población víctima no vamos a unir la sociedad no, no, no no la sociedad no hay que unirla la sociedad hay que dividirla para que esta población víctima se sienta maltratada oprimida y llena de rabia y con esa rabia que tenemos impacto y ese impacto ¿cuál es? el impacto es bueno el impacto es de distintas clases en algunos casos es vamos a poner bombas en otros casos es vamos a dañar las máquinas en otros casos es vamos a hacer marchas por todas partes en otros casos es vamos a volvernos guerrilla entonces vamos a irnos al monte vamos a echarnos al monte pero hay que producir impacto hay que lograr el impacto entonces la palabra fundamental es la palabra división es muy interesante ver cuando en 1891 el papa León XIII publica su documento Rerum Novarum la idea de sociedad que presenta León XIII es la de un cuerpo en el cual todos tenemos un lugar y en el cual todos podemos aportar y servir y todos estamos llamados a servir la idea de León XIII es la idea tradicional la misma que enseña San Pedro y la misma que enseña San Pablo y cual es esa idea esa idea es que si tu tienes mas tienes un deber de apoyar al que tiene menos si tienes mas conocimiento tienes un deber de enseñar si tienes mas dinero tienes un deber de subsidiar de apoyar de crear riqueza para otros es decir por supuesto León XIII se da cuenta de la población víctima Federico Engels se da cuenta de la población víctima pero la reacción de Federico Engels es hay que mantenerlos separados hay que mantenerlos divididos para que se llenen de odio entonces hay un entrenamiento en el odio el grupo feminista tal vez mas extremo por lo menos que sea visible hoy en el mundo se llama Femen 5 letras Femen son estas mujeres que cada rato hacen escándalos usualmente mostrando los senos se pintan cosas en el cuerpo y ya se metieron al pesebre del Vaticano se desnudaron en la almudena en la la catedral de Madrid es decir hacer ese tipo de escándalo hay una señora muy interesante que yo quiero que ustedes conozcan ella se llama Sara y el apellido es Winter como decir invierno en inglés Sara Winter Sara Winter es una mujer que ayudó a fundar Femen en Brasil pero después de unos años ella tuvo una conversión sobre todo una conversión porque quedó embarazada y el único consejo que recibía de las feministas era mátalo aborta las feministas son básicamente abortistas en su inmensa 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 mayoría entonces esta Sara es muy interesante porque ella cuenta como se entrenan el odio a las mujeres entonces por ejemplo para entrenarlas en el odio lo primero es arranque de su corazón todo lo que sea dulzura usted no puede ser dulce porque la dulzura de la mujer ya la hace manipulable entonces les ponen tareas que en realidad son torturas usted debe vivir varios años sin sonreír no sonría no vuelva a sonreír jamás porque usted tiene que llenarse de odio tiene que tener odio odio y el enemigo es el hombre y al homosexual se le dice lo mismo el enemigo es el heterosexual el enemigo es el que no lo apoya a usted por eso si usted intenta hablar con una persona de estas de estos lobbies usted se da cuenta que apenas la persona se da cuenta que usted no lo apoya entonces de una vez te califica usted es homófobo o sea si usted no está apoyándome usted es mi enemigo esa es la lógica de esta máquina del poder así funcionó la revolución francesa no hay que escuchar a la nobleza usted mire por ejemplo la historia de la reina María Antonieta la que fue decapitada la esposa de Luis XVI usted mire la historia de María Antonieta ella no fue escuchada nunca ella fue llevada al cadalso y fue decapitada sin oírla a la gente no se le oye porque hay que mantener la división esa es la manera de crear poder entonces se necesita tomar a una población víctima y hacerla crecer en el odio crecer y crecer en el odio yo quiero que quedemos claros en eso este movimiento se apoya en el odio y sin odio no se logra nada en este movimiento el odio produce un impacto pero aquí es donde viene la segunda trampa la primera trampa es crear la división o sea afirmar que es imposible la reconciliación la segunda trampa que es la que supo manejar con astucia soberana Vladimir Ilich Ulyanov más conocido como Lenin la segunda astucia es yo soy el representante de ustedes o sea básicamente como funciona esta máquina de poder siempre la describo del mismo modo es crear una ola y luego montarse encima de la ola así funciona lo que ayude a crear la ola me sirve por ejemplo el Che Guevara pero ya cuando la ola está montada cuando la ola está creada ahora soy yo quien tiene que montarse aquí entonces ya el Che Guevara no me sirve entonces vete así funciona esto primero es crear la ola y luego montarse en la ola montarse en la ola es lo que llamamos aquí representación entonces usted se da cuenta por ejemplo en México usted se da cuenta como este hombre al que llaman AMLO López Obrador él durante años y años crea la ola de que alimenta la ola de la rabia del pueblo mexicano por la corrupción de todos los partidos es impresionante lo que ha sucedido en México los niveles de asesinato de impunidad es decir la gente tiene asco asco eso es muy bueno muy bueno para crear poder porque cuando la gente tiene asco y tiene rabia ahí va la ola ahí va la ola y cuando ya la ola está así bien levantada yo soy el representante de todos ustedes y ahora vamos al poder todos al poder todos 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 por supuesto así subió Castro en Cuba así subió Chávez en Venezuela así subió Morales en Bolivia y así quieren hacer aquí también esto es en todas partes siempre es tomar el descontento población este esquema esto se cumple población víctima división odio impacto representatividad o representación y una vez que llegan al poder entonces ahora de que se trata bueno de lo que se trata es de quedarse entonces viene lo que se llama la consolidación entonces señor Castro no se cuantos años 40 o 50 años en el poder luego deja al hermano luego ponen a este otro que para que siga con lo mismo básicamente de lo que se trata era lo que decíamos antes es de crear otra sociedad estática o sea que la aspiración última de la izquierda no es producir una sociedad igualitaria ni dinámica ni moderna nada de eso de lo que se trata es de producir una sociedad estática pero ahora los que mandamos somos nosotros entonces si tú estás en el círculo de Nicolás Maduro tú tienes poder riqueza y privilegios para rato porque estás en un poder consolidado así funciona bueno cuando uno mira todo esto uno siente escalofrío de pensar que estas ideas también se metieron en la iglesia esto también entró en la iglesia entonces usted se da cuenta que hay una serie de movimientos no han crecido mucho porque bendito sea Dios el cuerpo de Cristo que es la iglesia tiene tantas tiene tantos anticuerpos por utilizar esa comparación que estas infecciones no avanzan demasiado pero ahí están entonces usted ve por ejemplo a un señor James Martin James Martin es un famoso jesuita que lo han rodeado de poder y de apoyo allá en Estados Unidos y él es el que siempre está presentando como población víctima a todos los homosexuales sobre todo los homosexuales dentro de la iglesia lo que pasa es que le queda muy difícil lograr todas sus metas porque apenas empiezan a sacar la verdadera bandera de la izquierda que es el odio ya la cosa riñe tanto con el evangelio que es difícil lo mismo pasó aquí con la teología de la liberación se denuncia el escándalo perfectamente lógico se denuncia el escándalo de la desigualdad social en América Latina eso lo hizo la conferencia de Medellín en 1968 la conferencia de Puebla en 1979 o sea que ahí estaba la población víctima todavía yo cuando cuando llegué yo a conocer por primera vez estas ideas pues cuando entré a la comunidad yo hice en 1985 estudios de filosofía 86 87 88 en esa época todavía estaba muy presente este tema de la izquierda en la iglesia entonces yo tuve compañeros se retiraron finalmente pero eso digo que la iglesia tiene anticuerpos yo tuve compañeros que tenían esta manera de razonar si lo dijo un obispo debe ser mentira eso se llama la división no quiero oír nada de la autoridad nada porque el pueblo siempre es el olvidado pero entonces como empieza a detenerse esa infección de la máquina del poder socialista como empieza a detenerse en la iglesia empieza a detenerse cuando hay una frase que es fundamental cuando se pronuncia esta frase el método de análisis de la realidad propio del marxismo no se puede desvincular del método de acción del marxismo porque la defensa de los de la teología de la liberación era no nosotros si utilizamos el análisis social si nos interesa el análisis social pero solo para ver como está la sociedad es lo único que nos interesa no el método marxista de análisis de la sociedad está ligado al método de acción del marxismo fíjese yo tenía casi cero pues lo que puede tener un muchacho cualquiera yo tenía casi cero de teología pero había algo dentro de mí que me rebotaba que me fastidiaba cuando oía frases como esta los pueblos de américa latina deben ser sujetos de su propia historia esa frase yo no sé cuántas veces se oía en aquella época sujeto de su historia eso que es en el fondo es esta idea de la división o sea que el pueblo es el que hace su historia y nadie tiene que contarnos como hacemos nuestra historia nosotros tenemos nuestra liturgia nosotros hacemos nuestra predicación como nosotros queremos la división ya estaba metida ahí oiga y yo oía esa frasecita como es nosotros los pueblos de américa latina deben ser sujetos de su propia historia y se me ocurrió la cosa más sencilla del mundo no es ninguna genialidad la cosa más sencilla del mundo oye y eso si tiene que ver con la biblia propicia enseña la biblia que los pueblos son sujetos de su historia entonces la gran obra en la que se apoya el gran libro de la biblia en el que se apoya Gustavo Gutiérrez que se ha retractado la mayor parte de sus ideas bendito sea Dios la obra señera de Gustavo Gutiérrez es teología de la liberación se llama así es como en 1971 o 72 entonces Gustavo Gutiérrez se apoya sobre todo en el éxodo en el libro del éxodo de la biblia porque ahí aparece un pueblo que es liberado por Dios que bonito que bonito y para que libera Dios a ese pueblo para que sea sujeto de su propia historia no los libera para que para que sirvan a Dios para que vivan en alianza con Dios para que obedezcan sus mandamientos los mandamientos de Dios son la garantía de la libertad de Israel escriba esa frase que le va a servir un día antes de que se muera le va a servir esa frase los mandamientos de Dios son la garantía de la libertad de Israel entonces ningún sujeto de su propia historia no diga mentiras entonces fíjate que la teología de la liberación iba por ahí al crear antipatía con la autoridad eclesiástica con la jerarquía al presentar esa idea de que nosotros somos nosotros y únicamente con nosotros realmente se estaba metiendo esto y luego pues ustedes conocen todos esos experimentos de teología feminista entonces de ahí surgió y con esto terminamos de ahí surgió la idea de la religiosa como una agente de transformación social es decir la única manera según la teología de la liberación en su gran mayoría no sé si hay excepciones la única manera de ser una religiosa decente es produciendo una transformación social lo importante la religiosa no es que muestre a cristo ni que ama a cristo ni que sirve a cristo ni mucho menos que es esposa de cristo no es el lenguaje medieval cancélelo húndalo quémelo destruyalo la religiosa ¿cuál es? es la líder social la que levanta la voz la que está al lado del pueblo ese fue el suicidio de muchas comunidades ese fue el suicidio por una razón muy sencilla o mejor dicho por tres razones todas sencillas la primera porque esas religiosas que eran así líderes sociales luego no se las aguantaba nadie en el convento entonces las divisiones internas eran muy complejas segundo esas líderes sociales realmente no convencían por una razón se supone que tú eres religiosa pues porque te ha llamado Dios pero para hacer lo que haces no tienes que ser religiosa mejor vete a estudiar antropología filosofía sociología o lo que sea ser religiosa estorba y ellas mismas sentían que les estorbaba a ser religiosas empezando porque les estorbaba el hábito tercero eso se quedó sin seguidores entonces todas esas líderes que ya van a cambiar el mundo no atrajeron a nadie acuérdese que hay un veredicto que es el veredicto implacable del tiempo y de la historia hay un veredicto y todos esos movimientos donde también hay hombres pero aquí estamos hablando sobre todo religiosos todos esos movimientos mostraron una perfecta incapacidad para reclutar nuevos líderes así por ejemplo en España existe la asociación de teólogos Juan XXIII a la cual para dolor de mi alma han pertenecido algunos dominicos me parece vergonzoso eso me parece una cosa buena pero ¿qué vamos a hacer? entonces usted ve que cada año o cada dos años o lo que sea la asociación Juan XXIII hace sus congresos siempre se reúnen los mismos cada vez más viejos no hay posibilidad de convocar a otros entonces pues el tiempo es implacable ¿no? el tiempo es implacable mientras tanto usted ve que aquellas comunidades religiosas que hablan de lo de siempre el amor a Jesús el deseo de servirle la unidad en él esas comunidades llamadas tradicionales conservadoras esas si tienen gente las que hablan del amor a Cristo de perderlo todo por Cristo de quemarse por Cristo esas si tienen gente la izquierda dentro de la iglesia ese tipo de izquierda porque luego eso muta y resurge de otros modos pero ya no vamos a seguir por ese tema esto es solamente una ilustración lo de esta charla para que usted se dé cuenta y para que usted se dé cuenta como hay un precipicio en el que es muy fácil caer y la única el único camino que realmente sirve es mujeres que lleven en su corazón la victoria del evangelio que tu sonrisa que el brillo de tus ojos que el trabajo de tus manos hable del tamaño del amor que le tienes a tu redentor eso si convence eso si tiene fuerza pero estos movimientos hay que conocerlos toda esta movida hay que conocerla porque esto está detrás de una gran cantidad de cosas que uno vive en la promoción vocacional en los colegios en la relación con el estado en muchísimas cosas está metido esto por eso hay que conocerlo y por eso hemos hecho este recorrido gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu y al espíritu santo amén y al espíritu